La leyenda narra el amor entre la princesa Jitskan y el príncipe Ekan. En una ocasión, con motivo de visitar a su amada, fue a donde se encontraba un lugar confinado por los dioses. Ella al verlo, gritó de emoción. Eres hombre, eres hombre, Ekan. Son tuyos mi corazón y mi vida. Debido a la imprudencia de la princesa, fue descubierto y perseguido por los guardianes. Sabiendo que el amor de su vida estaría en peligro, fue con la diosa de la luna y suplicó para que le salvara la vida. A raíz de esta súplica y viendo la desesperación de la princesa, la diosa convirtió al príncipe en maquete. La diosa colocó al príncipe en un seibo, para ser encontrado únicamente por su amada. Al saber que el hechizo no podía ser desecho, lo puso sobre su vestido a la altura de su corazón, para llevarlo de manera amorosa y tierna por toda su vida. La diosa colocó al príncipe en maquete. La diosa colocó al príncipe en maquete.